Capítulo 7 de Génesis Verso 15 Vinieron pues con Noé al arca de dos en dos, de toda carne, en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios. Y Jehová le cerró la puerta. Tome su lugar. Y Jehová cerró la puerta. Tú sabes que el arca es tipo de Jesucristo. Es una figura. Es una figura. Éramos un pueblo destruido. Y escucha bien lo que voy a estar hablando. Pero cuando Cristo entra en nosotros, le recibimos como Salvador, Él cierra la puerta. Lo mismo el arca. Cerró la puerta para que no seamos instrumentos de los demonios. La pregunta es, ¿y por qué si él cerró la puerta? ¿Por qué yo tengo problemas? Me imagino porque las abriste. Porque abriste las puertas. Y el diablo entró con sus demonios y están atemorizando a las familias. A los hijos, a los hijos, a padre y madre, les están haciendo estorbo. Porque toda la desobediencia es una puerta abierta para el diablo. Gloria a Jesús. Entonces, Él cerró la puerta, Jehová, del arca, para que no entraran las aguas. En primer lugar, las aguas significan inmundicia. Contrario a lo que dice la Biblia en la Cruz del Calvario, recibimos liberación total y limpieza, purificación de nuestra alma. Pero la puerta se cerró para que no entraran las aguas, la inmundicia de este mundo. Y para que nadie pueda abrir. Para que no usemos los sentimientos para abrir la puerta. Y todo eso lo hemos quebrantado. Usamos los sentimientos para abrir lo que Dios cerró. Porque a nosotros nos dieron libre verdrío. Una libre decisión. Y no hemos tomado en cuenta eso. Que nosotros tenemos una libre decisión de hablar lo que queremos, de hacer lo que queremos hacer, de pensar lo que queremos pensar. Sin saber si esas cosas Dios las prohíbe. Estamos abriendo puertas cada día. Y nos está yendo mal. La iglesia está rezagando, quedando atrás. Pero todo el mundo dice, voy para arriba. Porque la Biblia sí lo dice. La Biblia sí lo dice. Pero no hacemos lo que dice la Biblia. Si hacemos lo que dice la Biblia, vamos para arriba. Entonces se cumple la palabra. Pero si nosotros lo sabemos de memoria, no te aseguro ganancias. Vas a tener problemas en la vida. Dios está llamando a un pueblo, naturalmente. Él viene por un pueblo. Él viene por un pueblo limpio, justo. No con injusticias. Solo por ser cristiano. Solo por ser pastor. Solo por ser apóstol. Si esta persona no vive en justicia, no se van, que sea apóstol. Apóstolón o apostolito. Evangelista, profeta. Hay que vivir en justicia. No por ser profeta yo me voy al cielo. Ni por ser pastor yo me voy al cielo. Tengo que vivir en justicia. Si yo no vivo en justicia, yo no me levanto pero ni un milímetro de aquí. Y mi cuerpo no se va a levantar hasta los mil años después para ver si lo que hice desagradó al Señor y mi nombre fue borrado del libro de la vida. Recuerda que el Señor tiene un borrador grande y borra los nombres del libro de la vida. A veces se nos olvidan cosas y hacemos cosas tremendas desagradando a Dios. Cuando Jesucristo estuvo acá, Él dijo yo soy la puerta otra vez. Yo soy la puerta. Así como a Noel le abrieron una puerta, es la puerta que cerró el Señor y la abre Jesús para que entremos. La puerta que Jehová cerró, la abrió Jesús y dijo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Nos da otra vez la oportunidad de abrir otra segunda puerta. O mejor dicho la tercera porque la ley era otra puerta abierta. Para que nosotros seamos salvos. Pero la ley nadie la cumplió, entonces tuvo que venir la puerta a Jesucristo. Y abrir de nuevo para que entremos y seamos salvos. Si entras, porque el verso siguiente dice. El que entra por la puerta, entra en mí, entrará y saldrá. Y encontrará pasto, naturalmente. Entrará para adorar. Y saldrá para testificar. Y para el que testifica, encuentra frutos o encuentra pastos, encuentra comida. Dios no se queda con nada. Si tú comiste de Cristo, llevas tu vida llena de Cristo. Vas a testificar para hablar cosas de Cristo. Si no has comido Cristo, vas a hablar de lo tuyo, del mundo y vas a hacer enfermar a los demás. Ahí recuerda que las plantas que produjo el Señor, las primeras plantas que Dios hizo. Las hizo de semilla para comer. Para dar vida. Y nosotros no hemos utilizado eso para dar vida, sino para dar muerte. Hablamos otras cosas que dan muerte. Destruyendo. Y esa es una puerta abierta para el mal. Tenemos que testificar. Dios quiere hacernos a nosotros como hizo con Adán. Lo hizo perfecto. La sangre de Cristo perfecciona. ¿Cuánto hablaban al Señor? La sangre de Cristo perfecciona. Aquel que no quiere perfeccionarse, no se va a perfeccionar. Porque el Señor no obliga a nadie, sino dice el que quiera. Si tú quieres, te vas a perfeccionar. Y si no quieres, no te vas a perfeccionar. Porque Dios no obliga a nadie. Él dice, el que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz. Y sígueme. A veces no entendemos la palabra o se nos olvida tan rápido. Pero ¿cómo fue que lo hizo? Lo hizo con un razonamiento, con un libre albedrío. Estoy hablando de Adán. Un libre albedrío, que Adán podía hacer lo que él quisiera. Amén. Dios nos hizo a nosotros con libre albedrío. Tú puedes elegir lo que haces, lo que quieras. En Ecclesiastes 12 dice, anda joven. Haz lo que te da la gana. Pero sobre todas las cosas que hagas, te va a juzgar Dios. Dios te va a juzgar. Lo viene hablando el Señor poco a poco. Y Dios le dijo a Adán, ¿quieres vivir eternamente, Adán? Come del árbol de la vida. A la iglesia nos dice, quieres vivir eternamente, come mi carne y bebe mi sangre. Lo mismo. Se vuelve a repetir. Come mi carne y bebe mi sangre y vas a vivir eternamente. La Biblia toda se repite. Ahora Adán, ¿quieres morir? Come del árbol de la ciencia del bien y el mal. A la iglesia le dice, quieres morir, come del mundo. Te vas a morir. Come de las costumbres de este mundo y vas a morir. Come de la inmundicia que la gente practica y vas a morir. En estas palabras le digo al Señor Adán, si tú abres la puerta, me entras los demonios. Tú cierras la puerta, nadie me entra. Nosotros, como Adán. ¿Qué es lo que aprovechó el diablo de Adán? O de Eva. Yo quiero que las mujeres entiendan esto, porque este mensajito es para las mujeres y para los varones. Que a ella le gustaba andar sola. Solo le decía al marido, ahí vengo. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Se han enseñado eso? Mujeres sujetados a vuestros maridos. Pero a doña Eva le gustaba andar sola. Yo quiero decirte una cosa. Yo no quiero elogiar a los hombres como machos. Quiero hablar de los hombres de lo que Dios dijo que iba a ser el hombre. Una persona idónea a la imagen de Dios. Así lo hizo el Señor. Pero como el hombre es injusto, se le olvida la palabra. Que Dios lo hizo a su semejanza. Entonces viene el machismo. No puedes tomar una taza de café y hacerla con tanto aparato moderno que hay ahora. No puedes hacer eso. No puedes hacer caldo y frijol. No, que lo haga la mujer. Injusticia. Se está saliendo del camino. Los dos están fuera de foco. Muriéndose poco a poco. ¿Por qué? Porque han abierto la puerta al mundo y queremos seguir como mundanos. Comiendo mundo y vomitando mundo. El Señor está dolido. La Biblia lo dice así. No contristeis al Espíritu Santo de Dios por haber abierto esa puerta. En Génesis capítulo 6 dice. Y le pesó en el corazón al Señor haber hecho al hombre. No se arrepintió, le dolió. Mucha gente se arrepintió porque así está. La traducción está mala. Pero más adelante encontramos que a Dios lo que pasó es que le dolió haber hecho al hombre. No es que sea arrepentido. Porque Dios no es hombre para que mienta. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Son las traducciones. Encontramos cosas gramaticales. Y encontramos cosas erróneas. Entonces quiere morir. Come del árbol de la vida. Quiere de la ciencia del bien y el mal. Quiere morir. Y morirás. Que el hombre cada vez que elige al mundo. El cristiano muere. Aleluya. Camina como un mortal. Escucha bien. El hecho que esté en la iglesia. Y yo vuelvo a decir. El hecho que sea un predicador. Te lo digo con todo mi corazón. El hecho que sea un apóstol. Que hoy están tan de moda los apóstoles. Profetas. Los grandes. No quiere decir que no hayan de ellos mundanos. Han de haber buenos. Pero también hay malos. Entonces su vida se va desapareciendo. Y se van quedando. Escucha bien. Sin oración. El pueblo no se ha dado cuenta. Que si no puede orar. Es porque el mundo ya le llegó. Abrió una puerta a Satanás. Abrió una puerta a Satanás. Cuando ahí me dice. Yo puedo orar cinco minutos. Yo puedo orar diez minutos. Piensa. ¿Dónde está la puerta que abriste? ¿Quién entró? Que no puede leer la Biblia. Dime. ¿Por qué? ¿Por qué no puede leer la Biblia? Lee un pedacito nomás. Y ya con eso basta. La Biblia es toda esta. Por si no lo sabía. Es esta la Biblia. Toda. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Y dice. Yo no sé por qué no puedo leer la Biblia. Yo no sé por qué no puedo orar. Yo no sé por qué me cuesta ir a la iglesia. Yo no sé por qué llego tarde a la iglesia. Yo no sé. Yo no sé. Oiga. Qué ignorancia. No sabe. La gente no se da cuenta. Que abrieron una gran puerta. Y los diablos están entrando a su casa. Entrando a su vida. No te digo que entran en tu corazón. Pero te estorban. Cuando quieren venir a la iglesia. Hay una hermanita que ni la. Ni la miran todos hace cinco años. Hay parientes que no se miran por cinco años. Y cuando tú vas a venir a la iglesia. Te dan por teléfono. Hola Juanita. ¿Cómo estás? Ya va soltando la Biblia. La deja. Y se pone a hablar con la Juanita. Que tiene cinco años de no verla. El diablo sabe. Porque te tiene agarrado. Te tiene agarrado. ¿Cuántos cultos hay en la iglesia? Donde yo crecí teníamos siete. Siete servicios a la semana. Habíamos enseñado. Sigo enseñado por el pastor. De ir a todos los servicios. La iglesia no era tan grande. Pero estaba llena. No faltaba ni uno. Porque teníamos la enseñanza. De las puertas abiertas. Al mal. Y las puertas cerradas. Para el bien. Entonces el diablo domina parte de la iglesia. El diablo tiene un dominio. ¿Por qué no va a poder orar? Yo hago la pregunta siempre a la gente que ministro. Y le digo. ¿Y cuánto tiempo hablas con tu amiga o con tu amigo? Uh. Bastante. Media hora. Dos horas. Una hora. Interesante. ¿De qué hablas? Un montón de bobadas. Un montón de tonteras. Se habla de la gente. Se juzga a la gente. Se critica a la gente. Eso es lo que se habla. ¿Ese es evangelio? No. Eso es mundo. Eso es mundo. No confundas. Con venir a la iglesia. Y platicar del mundo. Dentro de la iglesia. Con los mismos hermanos. Te estás destruyendo. Si yo hablo mal de ti. A ti no te pasa nada. Yo. Soy el que recibo el mal. Porque yo estoy soltando la lengua. Pero si tú hablas mal de mí. Yo soy bienaventurado. Dice la Biblia. Bienaventurado. Cuando seas vituperado. A mí no me pasa nada. Sino que soy bendecido. Ahí leen las bienaventuranzas. Si tú hablas mal de mí. Ay. Feliz de la vida. Yo soy bienaventurado. Pero el que recibe el mal. Eres tú. Por eso que mucha gente. Dice. ¿Qué será que me está yendo mal? Mira que puerta abriste. Organicemos nuestra vida. Desde el hogar. Los hijos tienen que respetar a sus padres. Honrarlos. Como no los honra. Les va a ir mal. Porque la palabra está dicha. ¿Cuántas hermanas han llegado conmigo aquí en Chicago en estos 30 años? Ay hermano. Mi hija salió embarazada. Me puede ayudar. ¿Y en qué? Solo decirte donde está el hospital. Más nada. ¿Por qué? Porque no honró a su padre. Se salió y abrió una puerta a la fornicación. Otros muchachos en la cárcel. ¿Yo qué puedo hacer? Porque abrieron una puerta. ¿No se han dado cuenta cómo está trabajando el diablo? Esta gente. Ya te dije. Comienza sin oración. Sin lectura bíblica. Sin lectura bíblica. Ya nos están congregando. Se apartan definitivamente de la iglesia. De la presencia de Dios. El diablo le cae encima. Y cae en el sueño de la muerte. ¿Dónde qué? A donde están los muertos. ¿Cómo lo dice el Señor? Lo dice en Efesios 5.14. Apúntalo. Levántate tú que duermes hermano amado. Despiértate. Levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Lo está hablando. Tú tienes que hacer un análisis de tu vida. ¿Por qué no oras? Porque eres mundano. Yo solo he visto un milagro de eso que he orado por la gente. Porque vi que la señora era totalmente ignorante y no era cristiana. O si había recibido a Cristo yo no sé. Pero llegó conmigo y me dice. Pastor es que yo no puedo orar. ¿Y por qué no? No sé. Cada vez que él era cocinera. Cada vez que yo doblo mis rodillas comienzo a oír chorizos, frijoles, cebolla, huevo, carne. De eso estaba ya en su corazón. Así le dije. Pues ahora la vamos a chorizar ahora. Le vamos a quitar toda la choricera que anda llevando. Ella dijo que no podía orar ni cinco minutos. Y cuando yo oré por ella. Oramos tres horas. Ella oró dos horas. Pues si puede el Señor. Si tú quieres tú puedes. Pero no me busques a mí. Porque más adelante te voy a hablar de eso. No me busques a mí para que yo te. Eso es tuyo. O quieres que yo te vaya a dar la comida a tu casa. Que tú abras la cena. Eso está bien para los babies. Eso son babies. Los que andan buscando que el pastor haga por ellos todo. Ay hermano. ¿Dónde vas a llegar? Ore por mi hermano porque no puedo orar. No. Te voy a dar un consejo. Pero no voy a orar por ti. Deja de estar haciendo lo malo que estás haciendo. Busca Jesucristo. Las cosas van a cambiar. Y tú crees que solo esta congregación es así. Todas las congregaciones hispanas. Americanas. No oran. Estuvimos en una clínica esta semana con Claudia. Por unas rutinas mías. Y la enfermera es cristiana. Y Claudia dijo el problema que no estamos orando hermana. Dio la vuelta. Dijo tiene razón. No estamos orando los cristianos. El mundo se está dando vuelta. Los mundanos están como que son gusanos dando vuelta. Peleándose entre ellos mismos. Y nosotros con los brazos cruzados. Ingrato. Que los lleve el diablo a todos. No. No es así. Hay que orar. Hay que orar por ellos. Porque dentro de ellos hay muchos que están revolcando como gusanos. Pero son hombres que están inscritos en el libro de la vida. Hay que sacarlos de ahí. Alaba al Señor y le un aplauso a Jesucristo. Andamos mal. La iglesia está muy mal. Porque está abriendo las puertas al mal. Aleluya. Despiértate. Y levántate. Te nombrará Cristo. Porque abriste una puerta al mundo. Y el mundo. Le está conduciendo al mal. Fíjate bien. Aquí hay una hermana. Casada con. Con su marido por supuesto. Tú sabes que cuando yo predico. Yo estoy predicando porque es lo que Dios me da. Y desde que yo prediqué ese mensaje. Él ya no volvió. Porque hablé acerca de la pornografía. Y decía yo en el mensaje. Yo me recuerdo bien. Hay hombres y mujeres que se quedan en casa. Viendo pornografía. Y solo se encierran en su cuarto para ver basura. Como a los 15 días. Viendo la hermana. Me dice. Le pregunto. ¿Qué pasó con tu mariscal? No le gustó el mensaje. Me dice. ¿Por qué? Dice que usted dijo cosas que no le agradaron a él. Como ¿cuál es? La pornografía. Él mira pornografía. Claro. No le va a gustar eso. Porque le toqué la llaga. No fui yo. Fue el Señor. Se encierran en el cuarto a ver pornografía. Y ese es el resultado. Su vida es dormido. Pasaba aquí en la iglesia. Le da sueño la palabra. Porque aquí hay que hablar la verdad. Aleluya. Entonces él le abrió la puerta a la concupiscencia. A los deseos sexuales. Hombres y mujeres le dan puerta abierta a los deseos sexuales. Y no pueden reprender porque no oran. No tienen fuerza. Entonces hay que ir a buscar a alguien para que me dé fuerza. Oh. Aleluya. Que problema. Cuanto que el Señor dice. Y recibiréis poder. Cuando sobre vosotros haya venido. La unción de lo alto. Pero el pueblo no quiere buscar el poder. Le gusta que le den el vaso de agua. Que le sirvan. Entonces ¿Quién eres tú? Se le abre la puerta a la pornografía. Al adulterio. A la fornicación. A la droga. Al alcoholismo. A la infidelidad. Están con su esposa o con su esposo y pensando en otra persona. Consecuencias. Miseria. Pobreza. Homicidio. Inmundicia. Desesperación. Porque se le abre la puerta al diablo. Si tú abriste la puerta al diablo. Mira donde. 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 Este problema. Ciérrala. Los cristianos pasan desesperados. ¿Por qué? No tenemos un consolador. ¿Dónde está el Espíritu Santo? En tu vida. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Y recibiréis. Al otro consolador. Para que esté con vosotros para siempre. ¿Y qué está haciendo el consolador en tu vida? Nada. ¿Y sabes dónde se encuentra el Espíritu Santo en tu vida? Allá en lo profundo de tu corazón. Adolorido. Entristecido. Contristado. Por el que en lugar de tener aquella vida agradable. Frondosa en el Espíritu. Que alguien te llegue a buscar. Que no sea cristiano. Pero hay gente del mundo que anda buscando una oración. Y tú tienes que estar preparado. No para mandarlo con el pastor. No. Toda la iglesia tiene que estar preparada para orar por el necesitado. Pero no lo está haciendo. En este tiempo de mentira. De debilidades humanas. Digo debilidades cuando uno se encuentra con los médicos. Los médicos aquí tú sabes que su conocimiento es limitado. Porque todo es la máquina. Si la máquina dice que tenés cáncer. Es cáncer. Aunque no lo tengas. Pero la máquina lo dijo. El sistema clínico de nuestros países de México. Para allá es para la Argentina. Es diferente. Esa base de conocimiento humano. Aquí es a base de máquina. La máquina dice que te vas a morir. Pero pasan ahí y te vas a morir. No es cierto. Nadie se muere sin la voluntad de Dios. Nadie. Los hombres no pueden decir. Te vas a morir. Yo me recuerdo a este hermano. No hermano. Amigo español. Como le encontraba un cáncer. Con la máquina. Le dijo el doctor. Está grave y te vas a morir. ¿Cuántos meses me da doctor? Porque aquí la gente depende de la palabra médica. Aquí la gente tose y a buscar al médico. Amén hermano. Así es ¿no? Si tose tres veces llama a una ambulancia. Si siguen tenciendo ya va a la funeraria. Y le dijo. Le dijo el doctor. Estoy tres meses. Porque tienes cáncer en todo el pecho. Se está corriendo para el pulmón. Y él se llama Laurentino. Y mira Noé me dijo. Te voy a decir una cosa. Que me dio un coraje. Porque yo tenía siete niños. Me dio un coraje cuando me dijo que me iba a morir. Y me le planteé al doctor. Y le dije. ¿Usted cree que Dios es injusto? Que me voy a morir cuando tengo siete niños tiernos. Pequeños. Era una marimbita que tenía. De nueve para abajo. Yo no me voy a morir. Hay un Dios que rige la vida. Te digo una cosa. No era cristiano. Pero dijo. Hay un Dios que rige la vida. Yo voy a esperar en él. Mientras tanto. Está platicando conmigo. Está desabotando. Está desabotando la camisa. Esto es lo que yo tenía Noé. Hace diecisiete años que el doctor me. Me diagnosticó muerte. Y Dios me ha sanado. ¿Por qué? Gente. Amado hermano. Que no conoce a Jesucristo. Espera. Pelea. Toma la palabra de Dios en su boca. Y la pone por obra. Nosotros que conocemos a Jesús. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué nosotros estamos? Que nos dicen. Te vas a morir. Busquen la funeraria. Hacer el testamento. Eso no se hace así. También hay idolatría. En la iglesia. Hay idolatría. Idolatran a hombres. Lo que estoy hablando. Hay gente que idolatra a hombres. Ningún ministro. Debe permitir que lo idolatren. Porque tanto pecado tiene. El que idolatra. Como el que es idolatrado. ¿Cuánto hablaban al Señor? Josué. Se arrodilló delante de un ángel. Y le dijo. No, 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 no. Levántate. Porque yo soy consiervo tuyo. Pedro. También. Levántate. Porque soy consiervo tuyo. Nunca permites que te idolatren. Y mucho pueblo lo está haciendo ahora. Y te quiero preguntar. Si tú estás idolatrando. ¿Y Dios qué? ¿Y aquel Dios que tú crees qué? ¿No está contigo? ¿Dónde está el Dios? ¿A quién recibiste un día como Salvador? ¿Y aquel Dios que Dios está contigo? ¿Para qué te sirve? ¿Para qué sirve Cristo? Si yo no lo busco. Yo le estoy abriendo la puerta al diablo por mi incredulidad. El diablo va a entrar. Y vas a ser esclavo de la idolatría humana. Dios nos libre a nosotros de eso. Yo he oído mucha gente que dice. ¡Uy! ¡Qué tremenda unción! Sí. Esa se la ganó él. Por estar buscando a Dios. Pero es que la tuya. ¿Y la unción tuya dónde está? ¿Dónde está la unción tuya? ¿Dónde está la gloria y el poder que Dios nos ha dado? ¿O solamente aquel lo tiene? Tú también. Lo que pasa es que no quieres pagar el precio. Aquí hay que pagar un precio. Y hay que empezar a orar. Hacernos amigos del Espíritu Santo. La gente no quiere pagar ese precio. Quiere seguir en el mundo con las puertas abiertas. Va a matar a tu familia el diablo. Te va a matar a ti. Va a matar a tus hijos. Va a matar a tus nietos. Y sigue hasta la quinta generación. No nos llenemos ni nos conformemos. Yo soy evangélico. Yo soy cristiano. Uy, hermano. Tengo 100 años de cristiano. ¿Dónde está en ti el que sana tu adolencia? Nosotros lo sabemos de memoria. Es religión, ¿no? Saber de memoria la Biblia es una religión. ¿Dónde está en ti el que sana tu dolencia? ¿Dónde está? Andamos flojos, andamos flacos espiritualmente. ¿Dónde está en ti el que levanta al caído? Canto que cantamos aquí. ¿Dónde está en ti? ¿En qué parte de tu corazón está el Espíritu Santo en tu vida? ¿En tu mente? Dios está en tu mente, en tu corazón. Porque hay seis áreas que se le ha rendido al diablo. La primera es el área de la conciencia. La iglesia le ha entregado la conciencia al diablo. Y Dios dice, lo dice claro, que la sangre de Cristo limpia nuestra conciencia de toda obra de muerte para que le sirvamos con vida. ¿Dónde está el Espíritu que limpia tu conciencia? ¿A dónde está el Dios que limpia tu alma? ¿A dónde está el Dios que limpia tu corazón? La iglesia está perdida. ¿Dónde está el Dios Santo, omnipotente, omnipresente, omnisciente? ¿Dónde está? ¿Qué está pasando? La iglesia no quiere tomar responsabilidad. Oh, pastor, ore por mí. Oh, pastor, aquí sirve. Yo estoy para la palabra. ¿Sabes qué significa un pastor? Yo sé que muchos no saben que es un pastor. Un pastor es el que muestra el camino. Es lo que estoy haciendo. Mostraste el camino. No te vas a poner triste porque yo no voy a orar por ti. No te estoy enseñando para que no seas idolatra. Hay mucha idolatría. El mismo Dios mío es el mismo Dios tuyo. El mismo Cristo que derramó su sangre en el Calvario es el mismo Cristo mío. El efecto que hace Cristo en mí es el mismo Cristo que hace el efecto en ti. Pero si tú te pones de acuerdo con Él. Yo digo que a veces tenemos que ser algo impulsivos en las cosas del Señor. No falta de respeto, no. Yo siempre le respetaba a mi pastor. Pero yo miraba que mi pastor era muy tejado. Mi pastor no estaba en los cultos de oración. Él se iba. Y estaba un montón de gente esperando ahí en la puerta. Y un día le dije, ¿sabe qué pastor? Hágame el favor. Me creas la llave de la iglesia porque yo quiero entrar a orar. Él se burló de mí. Y me dice, ¡Ah, usted está con fuego porque está comenzando! En lugar de decirme otra palabra. Gracias al Señor que solo lo está levantado el Señor. ¡Ah, usted está con fuego porque lo está levantado! Porque está acá de comenzar. Yo dije, solo quiero la llave nomás. Deme la llave. Y me dio la llave. El culto de las siete, yo llegaba a las seis y media. Y habían hermanos esperando ahí. Un poco agresivo las cosas de Dios. Pero yo hasta ahorita no he encontrado uno aquí que me diga, ¡Pastor, yo vengo temprano acá! ¡Veme la llave! ¿Por qué? Porque yo siempre vengo primero que todos. Esa misericordia todavía no le he rendido. Todavía la sigo teniendo. Entonces ya te dije, ¿a dónde está el Espíritu Santo en tu vida? En el fondo de tu corazón contristado. Esperando que tú hagas algo. Esperando que le reconozcas. Esperando que hables con Él. Que el Espíritu Santo está aquí. ¿Tú sabías que está aquí? ¿Sabes por qué la gente tiene tanto miedo en la noche? Porque el terror es una puerta abierta para el diablo. Solo llega la noche y no miran nada. Ya tienen miedo. Y el Espíritu Santo. ¿Dónde está Cristo en tu vida? La gente está enferma. Y mira, como este mensaje lo están oyendo por toda América Latina. Me están escuchando mucha gente. Yo conozco lo que nos han enseñado superstición, no misticismo. Allá no sabe ni siquiera que quiere decir místico. Yo le dije a un hermano, tengo un hermano que está enfermo. Mi sobrino está enfermo. Ya sé quién es, me dijo, es un místico. No, ojalá, la dije yo. Le dije, no, él es un supersticioso hermano. Se quedó pensando porque él no sabe ni qué quiere decir superstición, ni quiere decir místico. No sabe. Quiero que ore por él. Ninguna de las dos cosas es eso. Entonces la gente está creciendo en superstición. Creyendo lo que no es real. Pero el misticismo es creyendo a Cristo, que él es real. Nosotros vamos a creer que Cristo es real. Aleluya, di conmigo, Cristo es real. Y a él voy a creer. La gente piensa que el diablo lo está llevando, lo está creyendo. No es cierto. El creyente, mucho creyente piensa que está poseído por el diablo. No es cierto. Si fuiste comprado con la sangre de Cristo, el diablo no puede poseerte. Porque perteneces a Jesús. Y el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco a ellas. Y nadie las va a arrebatar de la palma de mi mano, porque mi Padre que me las dio, mayor que 12. Una luz de texto. A cuenta de que el diablo me va a poseer a mí. Me puede estorbar, pero poseerme no. Pero por ahí le dice, te está poseyendo el diablo ya. No. Te está estorbando. El Espíritu Santo está en ti, pero en lo profundo de tu corazón. Dolorido. Adolorido porque no hablas con él. ¿Cuántos tienen padre todavía? ¿Cuántos tienen madre? Yo dejé un tiempo, un año, dejé sin llegar a mi casa cuando era muchacho. Mi mamá me fui a buscar lejos, desesperada por su hijo. Yo me puse a pensar, hoy que soy hombre, cristiano. Si una madre se desespera por un hijo que no le habló por un año, cuánto más el Espíritu Santo se desespera por nosotros, que no le hablamos nunca. Nunca hablas con el Espíritu Santo. Te gustan las cosas fáciles. El Espíritu Santo hay que darle tiempo. El Espíritu Santo hay que hablar con él. Abrázalo. Disfruta al Dios de gloria. Porque él ha quedado para que nosotros lo infrustemos. Di gloria a Jesús. Santo. En lamentaciones de Jeremia. Dice, escudriñemos nuestros corazones. Hay que escudriñar. ¿Dónde? ¿Dónde está el problema? ¿Qué están viendo? Aquí hay una pareja. No voy a mencionar su nombre, pero aquí esta pareja que la ayude esta semana a ponerla en su lugar. Le hago pregunta. ¿Miras terror? No. ¿Miras sexo? No. ¿Miras violencia? Sí. ¿Miras telenovelas? Sí. ¿Qué está usando? Sus ojos, sus oídos, todo. Puertas abiertas. Y mucha gente sale de la iglesia y dice, rú, a la telenovela. Y no es que sea legalista. Tú puedes hacer lo que quieras con tu vida. Pero las cosas que estás haciendo te están haciendo daño. Pasas prendida en la televisión, viendo películas, viendo toda esa basura. Estás abriendo puertas, portales. Y después pregunta, después pregunta por qué no sabes, por qué no puedes orar. Después pregunta por qué no te cuesta ir a la iglesia en la tarde. Porque estás libre, hermano. Es una belleza, estás libre. Pero si cantamos libres, Cristo nos hizo libres. Qué bueno. Pero la Biblia dice, claro. Si el hijo le da, seréis verdaderamente libres. Lo dice la Biblia. Nosotros tenemos que aprender muchas cosas. Aquí viene gente y se va gente, ¿no? Desesperada, buscar dónde le acucuchen su problema. Porque hay pastores acucuchadores. Pero me gustó la palabra de un hermano que me gusta mucho hoy lo hablar. O predicar. Dice, hay hermanos que andan buscando solución a sus problemas y vienen hablando mal de sus pastores. Y dije yo, qué cosa tan tremenda. Y quieren que aquí se les reciba con cuetillos y bombos. Y dijo, no. Esa gente viene mal. Arregla su problema con Cristo. Yo hice mensaje y me gustó. ¿Cómo que te vas a pelear con el pastor y vas a ir a contar lo malo del pastor? Porque aquí no hay pastores perfectos. Para quedar bien con el otro. Pero si es siervo de Dios, él se da cuenta que es un impío. La costumbre de acá. Ir a hablar mal del pastor. Viene ya hablando mal del pastor. ¿Van de allí hablando mal del pastor? Para hermano. Métele freno a tu caminata que estás llevando. Párale. Frena eso. Dios está viendo tu vida. En ningún lado vas a estar bien. Es bueno que excluyemos nuestros caminos. Busquemos y volvamos a Jehová. Volvamos al primer amor. A donde estaba la puerta cerrada. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Y digámosle somos rebeldes. Ah. Por ahí comienza la cosa. Somos rebeldes. Contra ti hemos... Pecado. Y hemos abierto puertas al mundo. Con mi televisión. Abrí puertas al diablo. Y entró con la televisión el romance, la violencia, el terror, el sexo, la amargura. Las telenovelas son ministradoras de amargura, de violencia y de homicidio. Haz que lo maten porque ese es un... Y nos metemos en la telenovela porque es lo que hace la telenovela. Es meternos a ser partícipe de ellos. No, yo quiero ser partícipe de Cristo. ¿Cuánto alaban al Señor? No sea partícipe de eso. Sea partícipe de Cristo. Aleluya. Estoy lleno de basura. Y no puedo adorar a Dios porque estoy lleno de basura. Me he quedado con una religión muerta y sin vida. ¿Sabes cuál es la vida? Que cuando mires a tu enemigo lo ames sin decirle palabra. Ames a tu enemigo sin decirle palabra. No le seas mal, le seas bien. Pero cuando tú eres amargura por alguna persona que te hizo algo, no estás viviendo, estás muriendo. Estás en muerte. Deja la venganza al Señor. El Señor dijo, mía es la venganza y yo pagaré. Y con tus ojos vas a ver la recompensa de los impíos. Ya verás. He manchado mi conciencia de lo profundo. He manchado mi corazón. He manchado mi alma. Mi mente, mis ojos, oídos, labios y mi cuerpo físico. Mira todo lo que, el destrozo que hemos hecho. Ay, ¿por qué hoy no recibo el Espíritu Santo? El rebelde no recibe el Espíritu Santo. El orgulloso no recibe el Espíritu Santo. Es lo que hay aquí. Hay orgullo, hay rebeldía. Hay infidelidad. Esta iglesia suena frondosa. Estoy orando al Señor, clamando. Señor, derrama tu espíritu. Y el Señor me dice, hay que subir al oposento alto. Nadie tiene un aposento alto en la casa donde pueda orar de día, de noche. Si puede, a la hora de la comida. Y para eso se ora. Pasamos las horas. No nos recordamos de Dios que nos da la comida. Ciertamente la tierra produce. Pero sin la mano de arriba, esa tierra no produce. Y no hay maíz, no hay frijol, no hay carne, no hay nada, no hay huevos. Dios nos está llamando. Podemos decir esta mañana, soy pecador Señor, necesito limpieza. Necesito ayuda no del hombre. Para quitar la idolatría humana, sino de Dios. Necesitar la ayuda de Dios. El salmista David dijo, mi alma tiene sed de Dios. Pero no de cualquier Dios, sino el Dios vivo. Hay que saber, a ver las cosas. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de mi Dios? Porque comienza como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, Dios, el alma mía. Hay que tener una experiencia con el Dios vivo, hermano. Eso fue lo más hermoso de mi vida. Cuando yo era un muchacho, yo tenía 30 años, 27 cuando me entregué al Señor. Ya de 30 años yo era un predicador. Ya estaba dando conferencias a nivel pastoral. Me llamaban. Algo veían en mí. Y le dije al Señor, muéstrame tus experiencias. Y empecé a ver las experiencias de Dios. Empecé a ver a Dios. Tenía un discipulado y me crecía. Tenía cuatro discipulados en la semana. Aquí no veo que tengan ganas de nada. Se ponen un discipulado y se van a chismear. Hablar basura. No pueden estar juntos tres, cuatro, porque no hablan de Dios, sino de basura. Qué tristeza. Y ahí empezaron los milagros. Yo he visto milagros. Cientos de milagros. Yo le dije al Señor, pide que hasta el día de hoy, hace 51 años, le dije al Señor, levántame de madrugada a orar, Señor. Quiero experimentar la oración de la madrugada. Y el Señor me levantó a las dos de la mañana. Hasta el día de hoy. 51 años de estarme levantando de madrugada. Mi esposa me está oyendo, que es testigo de ella. Ella me sabe, ella me conoce bien. Yo quería hacer experiencias con Cristo. Y Él me la da. Pero ¿quién quiere hacer eso? Nadie quiere pagar el precio. Porque abrió puertas. Entonces la muerte, la mente la tiene cerrada. ¿Por qué tenemos que tener una experiencia con Dios, con el Dios vivo? Porque ahí no hay turno. Ahí no hay fila. Ahí puedes entrar en cualquier hora, en cualquier momento. Me llaman de un hospital. A mí se me olvidó dónde voy, hermano. Porque no es que tenga Alzheimer. Pero ya estoy viejo, se me están olvidando cosas. En un hospital se vieron a una señora. Que un accidente que tuvo, se le quebró el cráneo. Tenía el hoyo, sin decirte así, dos pulgadas. El hueso que se le quebró. Y ahí se le miraba el movimiento del cerebro. Yo le pregunté al doctor y le dije, ¿qué posibilidades hay de vida para ella? Me dijo, las posibilidades en estos casos son pocas. Solo Dios. Aquí está. Ya me dijo. No me dijo penicilina. No me dijo moxicilina. No me dijo bicarbonato. Me dijo, solo Dios. Pues aquí vamos. Oramos por ella. Porque iba con otro hermano. Un mes más tarde estaba la señora. No era cristiana. Dando gracias en la iglesia. Experiencia con Cristo. Busca la experiencia personal con Dios. Si quieres vivir. Si quieres vivir. Apártate a tu. Aposento alto. El pueblo no quiere. En Cristo no tenemos turno. No hay fila. No tenemos que correr muchas millas o cientos de millas para ir a buscarlo. No, no, no. Él está cerca de tu corazón. Él está ahí junto contigo. En medio del esposo y de la esposa. Ahí está el Señor. No hay que ser ignorante. No hay que ser niño. Nadie se muere. Se muere sin la voluntad de Dios. Todos tenemos un día para todos. Puede levantar tu mano y toca a Jesús. Levántalo. Hazlo real para ti. Bendito el Señor. Así como cuando cantamos. Cuando cantamos levantamos la mano. ¿A quién se la levantas? A la luz eso o a Cristo. Lo mismo haces. Vas en tu carro. Levanta tu mano. Maneja con la mano izquierda. Con la mano derecha. Y la otra mano para Cristo. Dale experiencias con Cristo. Dios te va a levantar. Cierra las puertas de maldición. Y abre las puertas de bendición. Has abierto muchas puertas para maldecer tu vida. Tu propia vida. A tu esposa. A tus hijos. Tu casa. He orado en muchísimas casas. Donde dicen hermano. Hay muchos ruidos. Hay muchos. ¿Cómo no van a haber ruidos hermano? ¿Cómo no van a haber ruidos? Hay licor. Hay drogas. Hay prostitución. Hay tanta basura. Cuando no es de los padres es de los hijos. Hoy no es de los yernos o las nueras. Dice yo quisiera que aquí no se hubiera ningún ruido. Me había llevado un hermano que me iba a hacer un trabajo a la casa. Y me dijo esta palabra. Bueno no me lo dijo a mi. Se lo dijo a Jorge. Le dijo estuve en la casa del pastor. Yo nunca había sentido tanta paz. Como en la casa del pastor. Yo no le dije nada a mi hijo. Porque después este muchacho pasó a trabajar en mi gabinete. Y ahí estuvo y comía conmigo. Y me dijo. Aquí se siente una paz de Dios. Claro. Aquí no hablamos mal de la gente. No abrimos puertas para el diablo. En la casa donde se reúnen para hablar mal de la gente. Ya no es puerta. Es portón. Han abierto puertas. Después dice. Yo quiero que el Señor me sane. No. Primero cierra la puerta. Cierra la puerta. Deja. Esas malas costumbres mundanas. Ya te dije. Cierra la puerta de maldición. Y abre la puerta de bendición. A la tarde voy a continuar con esto. Porque aquí termino con esto para comenzar. Con esto mismo que está aquí voy a comenzar. Este es lo último que voy a decir. Joel. Diga el pobre. ¿Por qué? ¿Cómo está hermano? Aquí todo arruinado. No consigo trabajo. Mira. Yo no sé qué pasa. Ajá. ¿Y por qué no te dan trabajo? No sé. ¿Tienes licencia? No. ¿Y por qué? Me la quitó la policía. Ajá. Entonces sí sabes. Nos hacemos los chiquitos. La familia no quiere nada. Tengo problemas familiares. ¿Y por qué? No, yo no sé. Nadie sabe nada. Una cantidad de ignorantes. Sí lo saben. Porque maltrata mal a su esposa. Diga el pobre rico soy. La gente piensa que ser. Ser una persona elevada económicamente. Es tener mucha plata. Yo estaba leyendo en que el rico, oye ven, el rico no duerme pensando en las riquezas. ¿Para qué quiero riqueza yo? Me acaban de quitar el sueño. ¿Sabes cuántas horas duermo yo? Yo duermo más que ti. Sí, dos cosas tengo buenas. Comer y dormir. Y duermo en paz. No hay diablo que me despierte. Y me quedo durmiendo en un palo. Sí. Yo no ando buscando buena cama para dormir. Lo único que ando buscando es tener sueño. Hay quienes tienen buena cama y no duermen. Yo en un palo me quedo ahí y me quedo dormido. Porque tengo mucha paz en mi corazón. Amo a toda la gente. Aún los que me vituperan yo los amo. Paso orando por ellos. Dios lo sabe. No puedo mentir. Dios lo sabe. Quiero terminar con esto. Diga el débil. Diga el encadenado. Libre soy. Diga el enfermo. Sano soy. Abre las puertas. De la bendición. Continuamos a la tarde con este mensaje. ¿Tú quieres oírlo? Mira. Son los días que dijeron a mí. ¿Qué va hermano? Así no se abre la puerta. ¿Quieres oírlo? Aleluya. Muy bien. Gloria al Señor. Hermano. Hermano Eddy, por favor. Venga. Paz, siervo. Aleluya. Tú sabes que el hermano Eddy. ட SuКola. Algunas de pe naturales. chi. En poco potenciales. Tú sabes que el hermano. Sí. Los. Tendrá la puerta. No tienes que comer el hombre. Parece que... Nos vemos. Vamos. Tenemos que ser y. Tendrá el abril. Vamos. Vamos. Gracias por ver el video.